Bienvenidos a este gran partido en la cancha de Santo Tomás Ixtlán, vamos a ver un encuentro espectacular entre el equipo Cáscara de Juquila Míjes y el equipo local que es Ixtlán de Juárez Santo Tomás en esta festividad en honor a Santo Tomás Diciembre del año 2023, bienvenido compañero Norberto. Así es, muy buenas tardes a todos los amigos de Ixtlán y de la Sierra Juárez, vamos a presentar un gran partido entre Juquila Míjes y el equipo de Ixtlán, Los Cántaros, vamos a que toda la gente se divierta con estos dos equipos, amigo Antoyo. Ixtlán va a iniciar el partido, Ixtlán presentándose con camiseta verde, Cáscara con rosa, ha iniciado el partido, primera posesión de balones para el equipo de Juquila, el 6, buscando de inmediato la pintura, lanzamiento, no consigue el eseste. Recuperación por parte del equipo verde, Ixtlán, Reyes, doble cero, ahora Rojas con el 7, rotación con Ramiro, este para quien, otra vez Ramiro, jugando con los 24 segundos, lanzamiento de larga distancia. El rebote defensivo es fácil para el camiseta número 5 de nombre Juan del equipo de Cáscara, Juquila Míjes, atacando la pintura al 11, lanzamiento, desplegando la bandera rosa al equipo de Juquila, si toma la ventaja momentánea. Vamos a ver qué dice Ixtlán, el 9, aparece Hernán con su número 16, busca con quien, a la marca el 7, lanzamiento, la parábola, no consigue el eseste, segundo rebote defensivo para el número 5. De manera tranquila y sencilla, avanza mitad de campo, levantando mirada, encuentra el número 11, rotando esférico, costado derecho, la parábola, consigue la canasta. ¿Cómo ves este inicio del partido, compañero Norberto? La verdad sí, Ixtlán está viendo cómo tratar de, de seguir echándole ganas, porque la verdad, Juquila Míjes viene bien preparado, compañero Toño. 4 a 0 al marcador, estamos apenas en el primer tiempo, viene el 11 para buscar compañero desmarcado, el 11 hace la pausa, media vuelta, aparece el número 5, la parábola, mal lanzamiento. Malísimo lanzamiento del camiseta, número 5, la posesión de balones para el equipo verde. El equipo local es Santo Tomás, Romero, con su número 9, entregándosela al camiseta número 16. Cruzando el círculo central, ya se adentran hacia pista delantera, aparece doble cero, Reyes, ataca la pintura, lanza. ¡Foul! Falta en defensa del camiseta número 14, dice el árbitro. Primera falta personal, esto está 4 a 0, para abrir el marcador, el doble cero, apunta, lanza. Ahora sí, Ixlan desplegando la bandera verde. Así es, amigo Toño, yo pienso que ahora sí, ya empezaron a despegar los amigos de Ixlan, y los Míjes tratan de llevar el balón, el amigo Juanito. Así es, compañero Antonio, vamos a seguir con esta narración del equipo Juquiela Míje y Iscán de Juárez, los Cantaritos. El 11, para el número 7, la tabla, lanzamiento del 11, falla, recupera el número 6, falta. Falta en defensa del jugador de Ixlan, la torre, es el camiseta número 19, tenemos lanzamientos libres para el número 6, esto está 4 a 2, para ponerse con 3 de ventaja. Apunta, lanza, consigue el punto, consiguiendo el punto, y esto se pone 5 a 2, favoreciendo al equipo de Juquiela. Segundo lanzamiento, lanza, consigue el punto también, 6 a 2, 4 de diferencia, faltando 4 minutos con 28 segundos en este primer tiempo. Este es un partido en la ronda de ganadores, viene doble 0, balón picado. El 16 no le entiende la jugada, esa iba a ser una gran resistencia, tenemos tiempo muerto. Vaya encuentro que estamos viviendo acá en Santo Tomás de Ixlan, el tiempo muerto lo pidió el equipo local porque en las estrategias defensivas no les estaban resultando, no les estaba saliendo el planteamiento que habían hecho al principio de partido. El 5, de Cáscara, Juquiela, el 5, un equipo que ha estado siempre demostrando un buen juego en todos los torneos que ha estado participando. Viene el 5, ataca, la pintura, lanza y anota. Esto se pone 8 a 2. Viene Ramiro, aparece el número 7. La torre buscando con quién, el balón regresa. Hay una falta en mitad de cancha, es el camiseta número 5. Juan, entregando su primera falta personal. Cambio, entra 23, sale el doble 0 por parte del equipo verde. Viene Rojas picando el esférico para su compañero 16. Aparece el recién ingresado 23, atacando la pintura. Vaya anotación. Vaya forma de estrenarse con el equipo de la categoría libre, este muchacho número 23, Zahid. Con sus apenas 16 años, viene para la jugada de 3 puntos. Se concentra, lanza. Consigue el punto. Este muchacho entrando y poniendo las cosas muy cerca para el equipo de Islam. Así es, amigo Toño, a este niño está dando la demostración a sus paisanos que sí se puede cuando uno quiere. Este amigo, que es el número 23, está demostrándole que en Islam hay jugadores que sí pueden jugar y demostrándole aquí en la cancha. Compañero Toño. Estamos hablando hace unos días, Chicha, del cambio generacional que ya necesita este equipo de Islam. Y vaya forma de hacerlo que estrenando a este muchacho en esta festividad anual. Siendo locales para ya conseguir los 3 puntos para la causa de este joven y del equipo verde. El balón es para Islam. Faltando segundos para el tiro, 9 segundos para lanzamientos. Viene el 7. Lanzamiento de largo o de corta distancia. Se viene el 23. Lanzamiento de 3. Ha fallado este jovencito y ahora es oportunidad para Cáscara. Faltando un minuto de juego. Estamos en el primer tiempo. Rotación con camiseta 11. Este para el 6 picando esférico. La torre número 11. Foul. Falta en defensa. Por parte del camiseta número 9. Tenemos 2 lanzamientos en línea individual. Primer intento. El 14. Apunta, lanza el 14. Consigue el punto. Veremos qué es lo que hace. La segunda oportunidad. Elevando el esférico. Falla. Faltando 26 segundos y viene. Están en una de las últimas jugadas de este primer tiempo. El 23. ¿Para dónde? Para el 9. Los segundos se le agotan al equipo verde. Viene el 16. ¿Para dónde? A la pantalla número 9. El 23. La pausa. Hace el intento de colar. El balón se va. Faltan 10 segundos de juego. 7 segundos. 8 segundos. Han pedido tiempo muerto. Ha sonado el silbatazo. Vamos a reanudar con estos últimos 8 segundos del primer tiempo. Viene Juquila. Ahora sí. En la última jugada. El 11. Ataca la pintura. Hace la pausa. Dentro de media vuelta. ¡Se acabó! Ixlam pierde por knockout. Norberto. Así es, amigo. Otoño. Este partidazo que dio el equipo de Ixlam. Pero salió más estuto el equipo de Juquila Mije. Ganándole a los amigos de Ixlam. ¡Por local! El marcador final los dice lo siguiente. 5 puntos para el equipo local Ixlam de Juárez. 10 puntos para Jujila Mije. Y este partido se ha terminado. Un gusto saludarlos. Nos vemos más adelante para otros partidos con grandes emociones. ¡Suscríbete al canal! Gracias.